Música Analabra Analabra, muy bien Analabra, muy bien Analabra, muy bien Analabra, muy bien Relax. Vamos a comer, tranquilidad y después a trabajar un poquito. Música 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 El que tiene la capacidad de crear, tiene la libertad para crear, puede hacer cosas fantásticas, no importa en qué medida o de qué tamaño o de qué calidad. Lo importante es que hagan. Como yo les decía, al principio de 10 cosas vas a rescatar una, con el tiempo vas a rescatar 5 y tal vez en un día rescate las 10. Lo importante es que se hagan. Música 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 No, no, no. 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 Se ela me chamar Agora eu vou Mais vale um lobão Chove Eu vou...